Hola amigos, el día de hoy estamos hablando de adjetivos de número. Los adjetivos describen personas, animales, lugares y cosas. Algunos adjetivos describen el número de un sustantivo o indican cuántos son. Por ejemplo, vamos a ver la primera oración. Dice, cuatro competidores cruzan la línea de llegada. ¿Cuál de estas palabras es nuestro adjetivo de número? La palabra cuatro, porque cuatro está indicando cuántos competidores hay. ¿Cuántos competidores hay? Hay cuatro. Entonces vamos a escuchar por un número o una cantidad. Vamos a ver la siguiente oración. Dice, plantamos dos árboles en el patio delantero. Plantamos dos árboles en el patio delantero. ¿Cuál de estas palabras es nuestro adjetivo de número? La palabra dos es nuestro adjetivo de número, porque el número, la palabra dos está indicando cuántos sustantivos hay. Aquí en esta oración, el sustantivo es árboles. ¿Cuántos árboles hay? Hay dos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir nuestra palabra adjetivos en nuestro cuaderno, en el espacio, el lugar que hicimos para las palabras nuevas, en donde dice vocabulario de escritor. A ver, les voy a enseñar mi cuaderno. Bueno, aquí tengo mi cuaderno en el espacio donde dice vocabulario de escritor. Recuerden que ya habíamos puesto la palabra glosario, que era una lista de palabras. Ahora lo que vamos a poner es que vamos a poner la palabra adjetivos. Entonces voy a ir a la siguiente línea y voy a escribir adjetivos. Recuerden que todas las letras tienen que ir sentados en la línea. Y comenzamos nuestra primera, la primera letra con una mayúscula, porque está comenzando una, una oración nueva. Entonces ya escribimos adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Palabras que describen una persona, bueno, que describen personas, animales, lugares y cosas. Proceso, adjetivos, palabras, palabras, que, y voy a tratar de que todo me quepa aquí. Describen palabras que describen personas, animales, lugares, y cosas, entonces ya escribí adjetivos, palabras que describen personas, animales, lugares y cosas. ¿Qué son esas? ¿Cómo se llaman las palabras que es una persona, animales, lugares, y cosas? Es un sustantivo. Entonces lo que puedo hacer es que aquí por un lado puedo escribir sustantivo. Yo sé que esa palabra indica estas cosas, personas, animales, lugares, y cosas sustantivos. Muy bien amigos.